Hoy les presentamos la historia de Tallulah, una niña de 8 años, de Ashton Underline, en el Gran Manchester, quien desarrolló una conmovedora amistad con Tim, un conductor sordo de Hermes. Para comunicarse con Tim, Tallulah se comprometió a aprender lenguaje de señas, logrando establecer conversaciones completas entre ellos en poco tiempo. Al inicio del primer confinamiento por la cuarentena, Tallulah dibujó un arco iris con las palabras gracias para expresar su agradecimiento por el arduo trabajo de Tim. El dibujo encantó a Tim, quien lo exhibió con orgullo en su camioneta, marcando el comienzo de una sólida amistad. Con el tiempo, Tallulah dominó la habilidad de formar oraciones completas, momento captado por la madre de Tallulah, Amy Roberts, quien observaba a su niña saludando a Tim desde la puerta, expresando con señas, que tengas un buen día. La respuesta de Tim ante la habilidad de Tallulah para comunicarse en señas fue enseñarle cómo decir buenos días, que tengas un buen día. La amistad entre Tallulah y Tim ha significado mucho para ambos, especialmente para Tim, quien valora el esfuerzo de Tallulah por aprender lenguaje de señas para comunicarse con él. Tallulah anotó mi sordera y me sorprendió al hacerme señas diciendo que tengas un buen día. Creo que aprendió lenguaje de señas en la escuela, dijo Tim a la BBC. Estaba muy feliz y le enseñé a Tallulah cómo comunicarse mejor. Buenos días, que tengas un buen día. Y ella lo hizo perfectamente, alegrándome el día. Tim añadió, espero que más personas aprendan lenguaje de señas y unan a más personas. Esta conmovedora historia nos muestra cómo el esfuerzo por ser empático creó una amistad especial, destacando la importancia de la comunicación inclusiva. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.